Los éxitos y la calidad en todo el Perú, con voz y canto de mi pueblo Una vez más, con su alegría, su chispa contagiante y su voz ¡Rosita de Pampajiri! ¡Rosita bonita! Y los amigos de la Jalana Digan lo que digan, ahora avanzan, triunfan ¡Sí señor! ¡Vamos Rosita! Yo no tengo plata ni oro Nada de grandeza no es para convencer Tanto no te traigo mi vida A mi corazoncito ya no te quiere Si tu mamacita no me quiere ver Y tu papacito tampoco Y tus hermanitos salen de tira Bailándome, baila, soy otro padre Si tu mamacita no me quiere ver Y tu papacito tampoco Y tus hermanitos salen de tira Bailándome, baila, soy otro padre Vamos con ganas, con ganas, con ganas Con gusto, con gusto, con gusto Así nos vamos Recorriendo el Perú Por el norte Centro Y oriente del Perú Vamos con ganas ¡Eso! Ahora sí Esa parejita, esa parejita La zapateadita, la zapateadita Bonita más, bonita más ¡Eso, eso! Al estilo de Rosita de Pampa Chiri Yo no tengo plata ni oro Con nada de grandeza no es para convencer Tanto no te traigo mi vida A mi corazoncito ya no te quiere Yo no tengo plata ni oro Con nada de grandeza no es para convencer Tanto no te traigo mi vida A mi corazoncito ya no te quiere Si tu mamacita no me quiere ver Y tu papacito tampoco Y tus hermanitos salen de tira Bailándome, baila, soy otro padre Si tu mamacita no me quiere ver Y tu papacito tampoco Y tus hermanitos no saben que dirán Bailándome, baila, soy otro padre Así te quiero ver bailar Tu corazoncito te robarás ¡Tres! Quieras o no quieras Saberán de mi corazoncito, mi corazoncito tu serás Me robaste mi corazonia Me robaste mi corazon Chiquitito, cara sucio Me engañaste mi corazon Chiquitito, cara de sonso Me robaste mi corazon Carita de sonso, corazón de demonio, así resultaste Ahora, dale, 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 goza, goza, goza Sigue, 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 ahora, ahora, eso, eso Sigue, sigue, sigue,atility